Yeah, yeah, ya no se me pasa, esto me sobrepasa Me busco la ruina cuando busco tu mirada Y me duele el alma siempre que tú te machas Porque yo no sé si tú vas a regresar Ya no se me pasa, esto me sobrepasa Me busco la ruina cuando busco tu mirada Y me duele el alma siempre que tú te machas Porque yo no sé si tú vas a regresar Hombre, tú sabes que en contigo iré hasta el fin Pero no sé por qué me hiciste tú esto a mí Si es que tú me diste las ganas de vivir Pero es que con esta pena siento voy a morir Y es que yo sé muy bien que soy difícil de amar Pero mami te juro, te quiso de verdad Está bien que esto no lo quiera retomar Pero solo hace falta que me dé unos señores Ya no se me pasa, esto me sobrepasa Me busco la ruina cuando busco tu mirada Y me duele el alma siempre que tú te machas Porque yo no sé si tú vas a regresar Ya no se me pasa, esto me sobrepasa Me busco la ruina cuando busco tu mirada Y me duele el alma siempre que tú te machas Porque yo no sé si tú vas a regresar Y me duele el alma siempre que sú Porque yo no sé si tú vas a regresar Y me duele el alma siempre que sí te machas Porque yo no sé si tú vas a regresar Y me duele el alma sempre que sí seУ carbonara Y me duele el alma se llama Gracias.